La música que honra a Dios es pura, debe ser una expresión de nuestro espíritu recordando que el Señor es santo, como claramente dicen las escrituras en Primera de Pedro por lo tanto, al analizar nuestro canto, aplicando la prueba del espíritu, nos preguntamos ¿a quién o qué honra o da gloria? ¿siempre es honrado al Señor o de pronto a veces honra algún cantante, algún músico? ¿cómo refleja de doctrina bíblica y una vida santa? ¿es simplemente música novedosa de entretenimiento? Sí, ayer por la mañana, cuando llegué aquí a Medellín, recibí un email de una de las personas que había estado en los calles de Cucaramanga, él me había pedido una copia de alguna, de algo entonces Pique me dio su teléfono y aproveché para, mentira, mentira, me dio su Skype y pudimos hablar, bueno, más tiempo de lo que yo tenía para hacer la vida pero tanto me entusiasmó lo que decía un joven, porque lo que digo es que ya más o menos uno espera de ellos pero este joven tenía 14 meses de estar en una iglesia de una tradición donde, pues, la música es muy movida y sin embargo, a pesar de ese corto tiempo, tenía serias inquietudes sobre todo porque él formaba parte del grupo de alabanza pero no compartía con mucho de lo que se estaba haciendo sobre todo por este tema del entretenimiento yo alcancé a usar la palabra que tengo que escuchar de la música en alguna iglesia ha sido chactilizado y él en varias ocasiones me dijo es exactamente lo que él había estado pensando durante estos últimos meses pero pensó que estaba solid y para la gran sorpresa de él le había comentado cuando le había estado en Bucaramanga y acudió y no sabía cómo expresar su felicidad de que había bases bíblicas había muchos muchas personas allá en Bucaramanga teníamos como 80, 90 en ambos talleres de historia y también de alabanza y lo que me llamaba la atención era la cantidad de jóvenes personas de corta edad y que no sentía hay veces que yo estuve en un taller y siento que sobre todo como hay muchachos que están atrás no están nada de acuerdo pero en esa ocasión no sentí eso había un espíritu muy interesante y un buen un buen un buen muy importante era juventud viola su espíritu en manera alguna no me gustan los micrófonos usted tiene que compartir está muy cerca de mí pero sí yo lo haré como quiero pues tampoco ustedes escuchan Pero, lamentablemente, muchos profesionales hoy día manipulan a su auditorio al aproximar muy cerca el micrófono y realmente están invadiendo un espacio privado de la persona y, por lo tanto, manipulando. Nuestra música debe dar testimonio de la transformación que ha ocurrido en nuestro ser como inus de Dios. La pureza es fundamental. La segunda prueba tiene que ver con el contenido y la forma. Nuestra música debe ser ordenada para comunicar adecuadamente nuestra fe. Es la prueba del mensaje. En Corosenses, el apóstol Pablo, se goza por el buen orden y firmeza de la fe de sus creyentes. Para saber si nuestra música es ordenada, podemos hacer unas preguntas. Hay balance apropiado de melodía, armonía y ritmo. Reflea la melodía, la letra, domina el ritmo o acompaña simplemente de fondo. Demuestra la composición, la excelencia de un trabajo completo. Distrae el acompañamiento del mensaje, espírita la letra, es lo que dice. Hay ambigüedad en el texto. ¿Será que invade el músico la intimidad del oyente con técnicas manipuladoras? Simplemente imita el sonido de moda o refleja novedad de vida en Cristo. Fue una de las observaciones que hizo aquel joven ayer desde Mujeramanga. La idea es que la música en su iglesia es simplemente lo que han escuchado en algunas otras iglesias. Hay una ausencia casi total de los himnos de antigüedad. Mi esposa, cuando la conocí, nos conocimos en la universidad, pero ella iba los fines de semana a Chicago para trabajar en un banco, donde ella había trabajado ya hace algunos años, durante las vacaciones de tiempo completo, pero cuando estudiaba, algunas horas cada día o cada fin de semana. Y ella me gustó como cuando entró al 6-12-3-7, allá en Chicago, no tenía ningún contacto con el público durante varios días. La encerraba a ella en un cuarto, solita, y ahí lo que había eran montones de billetes. Y ella, su responsabilidad era contar, contar y contar billetes. O qué fin, llegó el momento en que ella ya casi ni tenía que mirar un billete. Cuando solo tocara el billete, ella sabía si era un billete legítimo o un billete falso. ¿Cómo conocemos a los billetes falsos? Pues, a través de conocer billetes e ilumina. ¿Y saben que con la música es exactamente lo mismo? No podemos conocer, mis hermanos, música, light, música de este poco, poca importancia, sin primero conocer la gran música de Andáñez. Los bellos signos que han soportado los años y que todavía siguen como grandes signos clásicos, como el 166 de acabado.